Pero bueno hermanos, pero bueno, madre mía como os está gustando el maldito juego, estoy, eh, hola, hola a todos, me está encantando este juego de verdad, millones de dólares por el apoyo, sinceramente lo digo Cada 10.000 likes subo un nuevo episodio, así que darle a tope, darle a muerte porque me está encantando de verdad, eh, de verdad de la buena Voy a tomarme esta cocafola en vuestro favor y vamos a, bueno, pillad palomitas, pillad lo que queráis porque ha sido un episodio tremendamente bueno del bueno del bueno Así que vamos para allá a tope, a ver, tengo el móvil, perfecto, jijijaja, genialítico, vamos a tope de power, hay que, eh, hay que investigar el tío este, así que venga L1, a ver compañero, esta es un poco la mierda, eh, esta es un poco la mierda androide, míralo, uh, 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 ponía send porque estaba en inglés eso Eh, hombre, vamos a analizarlo primero y luego ya interrogamos, interrogamos, a ver compañero, ¿estás jodido? Desde luego aquí hay una, míralo Míralo, 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 marcas de golpes, daño no crítico de nivel 2 provocado por un bate de béisbol, ahí está, el gran bate de béisbol, compañeros, del otro Muy bien, uh, quemaduras de cigarros de el tío, marcas reiteradas a lo largo de 16 meses, compañeros, eh, compañeros Sangre seca de Carlos, eh, nuestro Carlos, ¿no? Nuestro, nuestro gran Carlos Y LED de procesamiento, indicios de inestabilidad en el software, probabilidad de autodestrucción baja Muy bien, ¿qué más queda? Aquí Modelo HK, 400 tareas domésticas Mmm, muy bien Vale, ¿y ahora qué? Interrobamos Hola, buenos días, nivel de estrés 35% No te estreses, compañero Relájate Relájate No, hombre Me llamo Conor Dime, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Me cago en el Conor Me cago en la Conor Perdón Perdón No habla Eh, heridas Tienes daños ¿Te los causó tu dueño? Uh Te golpeó Uh Eh Vamos a tranquilizarle Yo no voy a hacerte daño Solo necesito hacerte unas preguntas Para poder entender qué ha pasado Seamos simpáticos, hermanos Por la vida hay que ser simpático Vamos a simpatizar Oye Yo estoy de tu lado Quiero echarte una mano Somos el poli bueno No podré hacer nada si no hablas conmigo El poli bueno Ahí está, ahí está Demasiado bajo ¿Cómo que demasiado bajo? Da confianza Estoy para ayudarte Qué turra, eh Joder, me cago en la Conor Lo único que quiero es sacarte de aquí Va a hablar, va a hablar Vamos Hablo Voy ¿Qué es lo que me van a hacer? Te van a matar y luego No, no sé Me destruirán, ¿verdad? No Lo único que ellos quieren es entender Saben que tu dueño te maltrataba No fue culpa tuya ¿Por qué les dijiste que me encontraste? ¿Por qué no me dejaste allí? Punto Miente Te iban a encontrar de todos modos Solo me he adelantado Aquí lo mejor es mentir, yo creo, eh Si te hubieran encontrado primero Te habrían disparado en el acto ¿Demasiado bajo es malo? Quiero morir Yo diría que no, eh Pues habla conmigo Yo No puedo No puedo Elige una estrategia Presiona, sondea su memoria, convence Vamos a convencer Ordena Eres una máquina Y te diseñaron para obedecer Así que obedece ¡Hostia puta! ¡Me va! Cuéntame lo que pasó Vale, como quieras No hables No sé ni por qué me preocupo A mí no me acusan de homicidio ¿Verdad? Mete miedo Venga, a tope, a tope, venga A tope Ellos te van a hacer sufrir Y no van a parar Hasta que les digas lo que quieren Es la voz de Leonardo DiCaprio, eh Todo depende de ti Creo que hay que llevarlo hasta el punto aquel, ¿no? Que donde pone eso Creo Convencer no ha funcionado Me cago en tu cola Me cago en la Conor, coño Presiona ¡Hostia! Tenía 28 puñaladas ¡No te sabes la tabla de tipos! ¡Vamos a acabar con él, eh! ¿Sentiste ira? ¿Odio? Estaba sangrando Suplicándote clemencia Pero tú le clavaste el cuchillo una vez Y otra Y otra Por favor Yo sé que lo mataste ¿Por qué no lo reconoces? Por favor ¡Para, por favor! Solo debes decir Yo lo maté ¿Tanto te cuesta decirlo? Por favor Vale, abandonamos Por favor Déjame De acuerdo De acuerdo Ya verás Como todo va a salir bien Óptimo De puta madre Ibécil De...? ¡OOOO advice! Óptimo ponía No voy a sacarle nada Me rindo ¡Ay! Pero ilipollas Lo tenia theme No, 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 no Vale, vamos a intervenir Cuidado, 75, ¿eh? Interveno Interveno ¡Oh! ¡Uah! ¡Uah! No te saldrás con la tuya ¡Joder! Está óptimo, tío Está de puta madre, tío Dejen que lo siga fuera de la habitación y no causará problemas Suena un... Pero eso creo que no es el juego en sí Inestabilidad del software para arriba Vale, sí, era cosa del juego Podría haber tenido tres finales, ¿eh? Tres finales, ya podéis saber cuatro Podéis saber a vuestros youtubers favoritos Podéis ir a verlos para ver cuáles son sus finales Por ejemplo Yo he hecho el mejor final El mejor El de Hank Hank el puto amo Hank el puto amazor Vale ¡Oh! Hostia, esto estaba interesantísimo, ¿eh? Esto estaba interesantísimo ¿Qué hora era? ¿Qué hora ponía? No me he enterado Ahí está No es androide Fin de línea El final de la línea Sí, tienen que bajar Ok, despertamos a la niña Hay que irse ¿Y esto está...? ¿Dónde van ahora esta gente? Ok, salimos del autobús Las expresiones faciales, chicos Están muy logradas, ¿eh? De verdad lo digo, ¿eh? Muy logradas, tío No tienen ni idea del refugio Tenía que haber dicho de quedarme aquí, yo creo No me iba a dejar igualmente, pero bueno Una lástima, pero adiós Uy, tiene frío, tío Pobre niña, de verdad te lo digo, ¿eh? Busca refugio para pasar la noche Vale, allí hay dos cosas Allí hay también Y aquí atrás no hay nada Vale Ok, vamos a ver qué hay ahí ¿Esto era androides? Hola, androide, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Hablamos? Tío, madre mía, los androides, tío Pero, 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 pero bueno Fue la gol, pero bueno El androide, el Pikachu El androide, el Bulbasaur Vale, allí al fondo, ¿no? Hay dos sitios Allí hay otra cosa Ok, pilla la mano y vámonos Mira alrededor A ver, estoy mirando alrededor Vale, examinamos ¿Qué es eso? Muy incómodo, pero discreto Es el único que hay, ¿no? Parece A ver, ¿qué hay ahí? Incómodo, pero seguro ¿Cómo entrar? ¿Motel? ¿Motel? Importable, pero poco discreto Necesitarás dinero A lo mejor nos dejan pasar la noche ahí Abierto 24 No puedes quedarte A lo mejor si pido algo de dinero O robo algo Y a ver si examino esto No abre hasta por la mañana Eh... ¿Vamos a ir al motel? Creo que es lo más... Yo, si estuviera en esta situación Yo creo que iría al motel Coño, no soy gilipollas ¿Qué querés que te diga, tío? Mirar el motel Mirar la casa Mirar el aparcamiento Bueno, vamos para aquí primero Esto es en el motel, ¿no? ¿No? No androides, tú Pero entra y pregunta, compañero ¿Vamos a entrar? Hay que conseguir 40 dólares Y deshacerse de este uniforme O vamos a otro lado Vale ¿Conseguir 40 dólares y buscar ropa? Pero bueno Supongo que aquí se podrá comprar ropa Robar No sé A ver qué hay por allí Por aquí no hay nada Vamos a mirar a ver qué hay Vamos a ir aquí dentro, ¿vale? A ver qué se cueza aquí dentro Voy más rápido Voy más rápido, compañera Date brillo ¿Es una lavandería esto o un 24 horas? 24 horas, ¿no? Enseguida estarás mejor Se pido pasta, tío Cámbete ropa Aquí me puedo cambiar de ropa Mmm, de puti madre ¿Dónde, compañeros? Ahí L1 Ahí está Venga Verde Porque me gusta Porque quiero Porque puedo Eso Cámbiate de ropa Perdón, perdón 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 Lo siento, Alice Pero tenemos que hacerlo Alice, lo siento, Alice Yo robaría, ¿eh? Yo siendo Yo robaría Lo siento Pero es lo que hay O sea Todo sea por pasar la noche En un motel O lo que sea, ¿sabes? Alice me odia más Pero bueno Es lo que hay Oh, yeah Vale Vale Hay que darle la ropa a Alice, ¿no? Sí La dejamos aquí Hombre, es que la ropa está empapada Así por lo menos entra algo en calor La poli, tío Uh, se va a despertar el tío este No, se despertó, güey Es mi puto cruz, tío Es mi cruz Me acabo de enamorar El desastre de las abejas Pero no te pongas a leer ahora, compañera Gossip Weekly Mi marido ha dejado embarazada a un androide Ah, ¿sé? A ver Música maestro Aquí el pavo este Página 2 Muy bien A ver Yo quiero ver lo de las Lo de las moscas Los expertos en ciberseguridad advierten Alguien podría piratear su androide Hallazgos Hallazgo Menos del 5% de los miembros de un sitio web de cita resultan ser mujeres Oh, boys ¿Algo más que hacer? No Vale, ahora necesito 40 dólares ¿De dónde saco yo 40 dólares? ¿De dónde saco yo 40 dólares? A ver Llevo ropa humana Consigue 40 dólares Pero... ¿De dónde consigo yo 40 dólares? Vamos para allá En serio te lo digo, no sé A lo mejor robando los androides estos Tienen pasta A lo mejor si entro aquí No abre hasta por la mañana Pero es que claro, o sea ¿Podré entrar sin querer? No creo, ¿verdad? No, no me deja Vale, vamos a ir Vale, el cubo de basura El parking está por ahí Vamos a correr un poco, compañera ¿Por qué no corres? Píllale la mano Y venga Mira alrededor Que ya sé que tengo que mirar alrededor O sea, ahí hay dos cositas Pero vamos a ir primero a eso de ahí ¿Vale? Venga, pilla la mano Pilla la mano ¿Dónde vas, compiñera? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esta tía es retrasada, eh Vale, se queda ahí Ok Vamos para acá A ver qué hay aquí Otro 24 horas para comer Eh... Consuela a Alice Joder, la Alice de los huevos Alice, estás helada Estoy bien No tengo tanto frío Parece perdida No tenemos a dónde ir Se ve alguien que le ayudará Pero está en la otra punta de la ciudad Necesitamos un sitio ya Vamos, Alice Oh my fucking god Verás tú al final que me cargo a la niña Que me cargo a la niña tú Mira, vamos a dormir donde sea Ya me da igual, eh Madre mía, tíos Aquí hay alguien, eh O sea, aquí vive alguien O sea, aquí vive alguien Aquí vive alguien Aquí vive alguien Madre mía A lo mejor hay pasta Yo qué sé, tíos Hola Buenos días Dormir en el coche ¿Esto qué es? Un motor, ¿no? A ver, en el coche Puede que haya algo guay Parece abandonado Aparta, Alice ¿Entramos? No nos mojaremos Y no nos buscarán aquí No quiero dormir ahí Buscamos un sitio mejor Chicos Me quedo aquí Me quedo aquí, me quedo aquí Espero que no haya alguien aquí Al lado, ¿sabes? En el aparcamiento Espero, quiero y deseo que sí Alice está distante Da el calor Venga, vamos Ven para acá, anda Tiene que entender ¿Qué coño? O sea, nos hemos escapado ¿Sabes? Yo creo que lo mejor es eso Vaya Llámame loco Loco No, en serio Llámame loco Loco Que tu padre era un drogadicto Es un drogadicto Es un drogadicto Para siempre Para siempre, chicos Y hacemos así Como hacen los buenos amigos Vale, se va a sobar Espero que no venga nadie, ¿eh? Parece que va a ser una noche Tranquila Ya buscaremos pasta Para dormir en el motel O llámame loco Yo qué sé, tíos Vale, hecho Había varios finales Increíbles, ¿eh? No sé cuántos Pero Esto tenía pinta Fijaos Bueno, realmente había tres finales En la lavandería Vale, lo de la lavandería Lo hicimos todo Y había muchos O sea, exagerado O sea, exagerado lo que había aquí Exagerado, chicos Pero bueno Al final he optado por algo seguro Es que imagínate que voy a otro sitio Y me intentan matar, ¿sabéis? 6 de noviembre 3.34 de la mañana Qué bien se ve, tío Reiniciar Eh, eh, eh Esto es lo de Marcus, ¿no? ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Joder! Está vivo Está vivo Oh my fucking god Le han tirado ahí Terminator Terminator 2 Diagnosticar No me deja Ah, vale, sí Dios Procesando datos Uy, 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 uy Vale, estamos dañados No me digas No me digas No me había dado cuenta Compiñero Regulador de bomba De cirium Todos los sistemas En modo de ahorro De energía defectuoso Oh my god Estamos jodidos, eh Estás en la mierda, compañero Componente de pierna izquierda y derecha Falta No puede levantarse Ah, qué bien Te falta una pierna Genial, la verdad Qué bien este juego La verdad Qué bien se está portando Con Marcus Este videojuego ¿Qué falta, tíos? Me falta uno Unidad óptica Muy bien La verdad No veo un ojo Estoy... Estás jodido Reemplazarse piernas Venga, pues venga Reptamos Estás en la mierda, compiñero Venga, pilla esa pierna Compatible De pura mare Qué suelta ese niño, compañero Tío, era buena persona Marcus, tío Buen androide Oh, ahí está Dios, chaval Ya Oh yeah Por vía USB Se ha conectado vía USB Repta R1 Analiza Incompatible Oh my god Fuera de aquí Hostia R1 L1 R1 R1 Y aparta Quita de aquí, coño Uy, madre mía, tío Estamos como en un cementerio De androides Está guapo esto, eh Tío, hay más vivos Tío, hay más vivos Ya Pilla USB Vale, ya está Nos levantamos, chicos Ese Se está haciendo el muerto Pero está vivo Ese tío Este está vivo Que lo he visto ya moverse, compañero A ver Vale, aquí no hay nada que hacer más O no parece plátano Ya lo sabéis A ver, cuidado Madre mía No veo un pimiento No veo un carajo ¡Aaah! Hostia puta Que susto me ha dado, coño Hay un lugar en el que somos libres Busca Jerico Jerico Busca Jerico Jerico Busca Jerico Tranquilo Me voy Busca Jerico Jerico Uy, el corazón Estás jodido, compañero Cuidado, cuidado Pero esto, que madre mía Tú, que mal rollo Madre, 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 madre Esto es pesadillo Es una pesadilla increíble Esto, como cuando te hacen pasillo En el colegio Hostia ¡Eh! ¿A dónde voy? Madre, madre, madre Qué mal rollo Esto es increíble Beta Oh my fucking god Cambia las piezas dañadas Busca una unidad óptica Busca un regulador de bomba ¿Dónde busco eso, tío? A ver Procesando datos Regulador de bomba de cirium Vale Tiene un ojo, eh Incompatible No me raye No me raye A ver ¡Eh! Joder, qué susto, coño Madre mía, tío Esto es una locura, eh Es que no puedo hacer esto No puedo Mirar hasta que no tenga el ojo Examinamos al tío este Funcional compatible Matamos A dogasa Y a vivir Madre, qué mal rollo, chaval Vale Vale, ya estamos bien Y se murió Y se murió Bueno, ha sido un placer, pero No te conozco de nada Así que muérete A ver, necesito buscar una unidad óptica Es que no se ve un carajo aquí, eh Ojo Compatible Compatible Vale Hola Qué mal rollo, tío Ahora sí Dios Un ojo de cada color, chaval Ahora sí puedo hacer todo, eh Ahora sí Hay que ir allí Hay que ir allí Allí Es ahí Madre chaval No puedo Tengo que cambiar primero las piezas Vale, vale, vale O sea, no me deja hasta que cambie Que me falta exactamente No lo he leído bien Procesador de sonido Ahí, a lo mejor Es que no Claro, es que no se escucha nada, tío Que me estás contando Compatible Bien Bien, 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 bien Le abrimos Y lo insertamos Ah, joder Qué bien, coño Sube la cuesta Ulo, 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 ulo Madre mía, el ruido, tú Vale, R1 L1 Para arriba Triángulo X L1 R2 R1 L1 Para arriba Triángulo Vamos, sobrevive, compañero Me cae muy bien a mi Marcus, eh L1 R1 Está en amarillo Está estable, ¿vale? Antes estaba en rojo Un arma ¿Para quitarse eso? ¿En serio? ¿Se lo va a arrancar el chip? ¡Lul! ¡Le vamos! ¿Va a aparecer una persona normal ahora? Cualquiera Vamos a ver ¿Cualquier androide puede ser una persona normal? ¿En serio? Me flipo esto Yo flipando Flipando estoy Me llamo Marcos ¡Mabois! Terminator 2 Me llamo Marcos Marcos ha regresado entre los muertos Ok, chicos Un momento Voy a reiniciar el audio, ¿eh? Damos tres segundos Vamos a darle a continuar un poquito Y venga Busca Amanda Amanda ¿Dónde estás? Amanda Amanda está allí Pues venga Por Amanda Por acá Amanda Venite por acá Amanda Qué gráficos, tío Se ve de puta madre Este sitio Mola un huevo, tío Foto Instagram Here My boys A ver, yo creo que ¿Este tiene propietario? ¿Este androide? Yo supongo que a lo mejor es del estado, ¿no? O algo así por el estilo Rollo policía detective A ver, Amanda A lo mejor No sé Es mi madre Confianza Me cago en la Connor Me alegro de verte Pasa Connor Encontrar a ese divergente No era tarea fácil Te mostraste muy hábil En tu investigación Pero los divergentes Son inestables Deberías haber sido más cuidadoso Creí que podría hacerlo hablar Fue un error de juicio No importa Serás más precadido En el futuro Grande Amanda El interrogatorio me pareció Difícil Hombre, era difícil, ¿eh? Pasaste del divergente Traumatizado Mostró signos de TPEP Después de que su dueño Abusara de TPEP Como si se hubiera sustituido Su programa original Con nuevas instrucciones Al Teniente Anderson Le han asignado El caso de la divergencia ¿Qué te pareció? Intrigante Adaptable No, hombre, no Va a dar la flecha para abajo Poco gilipollas, ¿eh? Más androides presentan divergencia Hay millones en circulación Si se vuelven inestables Las consecuencias serán funestas Eres el prototipo más avanzado Que Cyberlife ha creado Si alguien puede averiguar Qué ocurre, eres tú Puede contar conmigo, Amanda Date prisa No hay tiempo Muy bien No hay tiempo de qué ¿De qué? ¿Qué quieres? Pues nada, chicos Fola, sube el volumen del juego Está a tope el volumen del juego, tíos No sé cómo hacerlo para subirlo más Es imposible ¿Puedo ayudarlo? Vengo a ver al Teniente Anderson ¿Tiene autorización? Sí Conectamos Muy bien Busca la mesa del Teniente Anderson ¿Dónde está la mesita de los cojones? Mira las manifestaciones, ¿eh? Hay guerra Hay guerra entre Rusia y el otro, ¿eh? Por el Ártico Madre, ¿qué dice? Mazo cosas aquí, ¿eh? Vale Detective Reed A ver aquí qué pone El policía Walson Aquí no pone nada Qué guay, ¿no? Esa es la mía 100% real, no fake 100% real, no fake, chicos A ver aquí qué pone El detective Collins Nombres más típicos no puede haber, ¿eh? Calle un Howard, por favor Calle un Howard Howard Tiene que haber un Howard Person Por favor, tiene que haber un Howard por aquí A ver, es Capitán Fowler Madre mía Madre, qué mala hostia, ¿no? No entres aquí que te voy a reventar, papá ¿Dónde está, tío? Pero bueno Vamos a ver, he mirado todo, ¿no? 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 He mirado todo Leemos esto, a ver Léelo ¡Ay, mira! Muere el famoso pintor de Detroit Carl Maffret Una de las luces más brillantes de Detroit Vanov dice El presidente ruso responde a la advertencia de Warren Hay guerra, ¿eh? Hay guerra Y eso puede molar un huevo La guerra entre Rusia y Estados Unidos Policía Brown En negro seguro Porque Brown, ¿no? Pero vamos a ver Pero bueno Tiene que estar ahí el tío O sea, no hay más Tiene que estar aquí Pregunta sobre la mesa Estoy buscando la mesa del teniente Anderson Es la que está ahí Vaya, vaya Pues venga, ¿no? A esperarle Ahí está, coño Vale, ¿y ahora qué? Disculpe ¿Sabe a qué hora suele llegar el teniente Anderson? Pues depende de dónde estuvo la noche anterior Con suerte lo veremos antes del mediodía Gracias Pues nada, habrá que esperar Míralo cómo se siente, como un retrasado Explora la comisaría Pues venga, me levanto Avanzar en el caso Eh, ve a ver al divergente A ver, espérate Examina su mesa Explora la comisaría Ve a ver al divergente Hostia, ¿cómo voy a...? ¿Dónde está el divergente, tío? A ver, vamos a explorar la mesa Hostia, le gusta ahí el heavy a tope Night of the Black De... 2021 Llama a Hank Anderson Hola, soy Hank Ahora no puedo hablar Deja un mensaje si te hace feliz Pero no te devolveré la llamada Y... Se acabó Teniente Anderson Soy Connor El androide enviado por Cyberlife Es casi mediodía Y lo estoy esperando en la oficina Y ya está No va a devolver la llamada Pero bueno Fuck my life Ocho pistas, ¿qué dices? Esloganes anti-androides Esloganes, perdón No le gustan los androides al tío este ¡Ay, los buenos donuts! ¡Los buenos donuts! Taza de café Un arce japonés Y aquí, ¿qué? Muy bien Cerillas Pelo De un San Bernardo Me encanta ese perro Es el perro de Peter Pan, ¿no? Grupo operativo Cristal rojo 2027 Míralos Míralos Qué felices Ahí estaban todos Míralos Y falta Espérate Falta Esto, la gorra Gorra de béisbol Detroit Investiga el teniente Anderson La policía de Detroit Desarma una red de tráfico De cristal rojo Ahí está, chico No voy a leer todo Pero Ahí tenéis el frame Por si queréis leerlo Fue condecorado El teniente Anderson ¡Guau! ¡Ah, míralo! Me alegro de volver a verlo ¡Ay, Dios! ¡Qué turrita! Hank A mi despacho Qué típico esto, ¿eh? Hank A mi puto despacho ¿Qué hiciste La otra noche, Hank? ¿Qué hiciste La otra noche, Hank? ¡Me cago en la Connor! Sube, sube Cada día me llegan Diez casos nuevos Con androides implicados Siempre hemos tenido Incidentes aislados Como señoras Que pierden A sus criadas androides Y mierdas así Pero ahora Nos están llegando Informes sobre agresiones E incluso homicidios Como el tío de anoche Ya no es solo Un problema de Cyberlife Ahora es una investigación criminal Y tenemos que resolverla Antes de que nos estallen las manos Quiero que investigues estos casos Para ver si hay alguna relación ¿Por qué yo? ¿Por qué debo ocuparme De esta mierda? Soy el poli menos cualificado Para llevar este caso Yo no sé una mierda De androides, Jeffrey Si apenas sé cambiar Los ajustes del móvil Todo el mundo está a tope Estás perfectamente cualificado Para una investigación Como esta ¡Y una mierda! Lo que pasa es que nadie Quiere investigar A esos putos androides Y me lo encasquetáis a mí Cyberlife ha enviado Un androide Para ayudarnos En la investigación Es un prototipo De última generación Será tu compañero Soy yo Hola, soy yo No necesito compañero Y menos un pringado De plástico Hank, de verdad Me estás empezando A cabrear Eres teniente De policía Tienes que hacer Lo que yo te diga Y cerrar la puta boca ¿Sabes lo que esta puta boca Quiere decirte? Vale, vale Voy a fingir Que no te he oído Para no tener que añadir Páginas a tu expediente Disciplinario Porque ya parece Una puta novela De terror Esta discusión Se ha acabado Jeffy, no me jodas No me hagas esta putada Sabes como odio A esas cosas ¿Por qué me haces esto? Mira Estoy hasta la coronilla De tus quejas O haces tu puto trabajo O entregas la placa Y ahora si me disculpas Tengo cosas que hacer Positivo Me alegra haberme unido Al equipo Le aseguro que me aplicaré Cierra la puerta al salir Que tenga un buen día Capitán A tu casa Compañero A ver Hank ¿Dónde estás Hank? Venga Vamos a ver a Hank Comprensivo Tengo la impresión De que mi presencia Le causa cierta incomodidad Teniente Quiero que sea consciente De que lo siento mucho En cualquier caso Quiero que sepa Que me encanta Trabajar con usted Positivos Hay que ser positivos Chicos En esta vida Mesa Hay por aquí Alguna mesa Que pueda usar Esa no la usa nadie Genial Al ladito Analiza los archivos Sobre la divergencia ¿Dónde está eso tío? ¿Cómo avanzo En el caso? Si es que no sé A lo mejor aquí no Es que hay una esta Que pone Avanza en el caso Pero no sé Cómo avanza en el caso Perro Baloncesto Música Antiandroides A muchas personas No les gusta Tener androides Cerca Y me preguntaba Si hay alguna razón Concreta Por la que me tiene manía Si Claro Claro Su mujer O algo ¿No? Supongo Hostia Perro Perro Tiene usted perro ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos de perro En su silla Me gustan los perros ¿El suyo ¿Cómo se llama? ¿Qué más te da? Sumo Sumo Vamos a empezar a trabajar ya Está siendo un poco pesado Está siendo un poco pesado esto ¿Escucha Knights of the Black Death? Me encanta esa música Está llena De energía ¿Tú escuchas Heavy Metal? Bueno La verdad es que nunca Escucho música Como tal Pero me gustaría Y baloncesto Es seguidor Es seguidor de los Detroit Gears ¿Verdad? Denton Carter Encestó anoche Un 53% De sus tiros De tres ¿Vio el partido? Era justo Lo que estaba Viendo anoche En el bar Oh Oh Ok Accedemos Ahí está Desaparecido Desaparecido Sospechoso 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 Desaparecido Destruido El famoso pintor Karl Marfred Ha aparecido muerto En su casa Tras un altercado Entre su hijo Y un androide doméstico Según el testimonio Del primero El androide Habría mostrado Un comportamiento violento Se cree que era Un prototipo De modelo Y número De serie Desconocidos Y fue destruido En el lugar De asalto Por los agentes Que se había Personado allí Muy guay Escanemos todo Lol Los primeros Son de hace Nueve meses Todo empezó En Detroit Y enseguida Se propagó Por todo el país Según parece Una X400 Atacó anoche A un humano Sería un buen Punto de partida Para la investigación Profesional Sé que usted No pidió Trabajar en este Caso Teniente Pero seguro Que es usted Un profesional ¿Por qué no te vas A tomar por saco? Es que Esto está bloqueado Me han asignado Esta misión Teniente No puedo quedarme Esperando A que usted Se ponga A trabajar Oye Capullo Si por mi Fuera Te tiraría Un contenedor Y le prendería Fuego Así que Deja ya De fastidiarme O me vas A cabrear De verdad Teniente Disculpe La interrupción Tengo información Acerca Del AX400 Que atacó Al tío De anoche Se le ha visto En el distrito De Rivendell Estoy en ello Ok A Rivendell A Rivendell Me odia Por algo en especial No nos la quiero decir Pero yo supongo Que será algo De su familia O algo así Por el estilo Esto ha sido Muy turra No te lo voy a negar Vale Muy bien Podríamos haber Avanzado en el caso Pero en fin Fuck my life Fuck my life Ahora que Con la tía No Con la niña Toca la niña En teoría Toca la niña Chicos La niña Y nuestro Crash Nuestro Crash Loarin Loatin 6 de noviembre Todo es cronológico 10 de la mañana Efectivamente Ahí está la niña Está distante ¿Vale? Que me da aspecto Córtate el pelo No la dejes aquí A la niña No la dejes aquí A la niña Retrasada ¿Pero qué haces? No dejes a la niña Aquí Hombre Los fails Los buenos fails Y deja a la niña Aquí Pero Pero Ok Revisemos el vicendario Aquí había un poco de mierda Todo el rato ¿Esto qué es? Madre mía Muerte a los androides Venga Hasta luego Venga Hasta luego Venga Salimos de aquí Madre mía Dios Madre mía Yo si fuera Ella no la dejaría Pero bueno Hay que cortarse el pelo E ir a una peluquería O algo así La policía patrulla la zona Genial Ok Córtate el pelo Ah Aquí había Aquí había algo En plan seguramente Ah mira Wow Unas tijeras Wow Que coincidencia Las buenas tijeras Verdad Verás Si ya el crash Estaba aquí Ahora va a estar Aquí arriba Córtate el pelito Oh my god Folana Folana Es folana Eh Rubio Blanco Negro Blanco Rubio Negro Prefiero negro La verdad Eh ¿Me lo quito eso? Ok Me lo tengo que quitar Pa' abajo Yeah Y ahora Somos unos divergentes Vale Hay que despertar Alice Alice Compiñera Venite para acá Lo que no entiendo Es que desventaja Te da quitarte el led Porque si yo fuera androide Me lo quitaría al principio Si no me va a quitar Si no me va a dar Ninguna desventaja ¿Entendéis? No sé No sé Despierta Así que no era una pesadilla No 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 era una pesadilla ¿Cómo te encuentras? Tengo frío Es que no para de llover Parece Madrid En febrero Ese androide Que vimos ayer Me dio una dirección Dijo que allí Nos ayudarían Me he fijado En que el tren Pasa justo enfrente La estación No estará lejos ¿Podrás caminar un poco? Pues vamos Ok Para arriba Así estás más guapa Oh Gracias Ahora sí que pareces Un humano Que maja la pava Esta ¿no? Oh 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 Hostia Tengo agentes peinando el vecindario Por si alguien ha visto algo Vale Avísame si se entera Uhhh ¿Qué vas a hacer con eso? No tengo ni idea Oh Qué lío de caso Cogió el primer autobús Que llegó Y se bajó Al final de la línea No fue una decisión Planeada Actuó por miedo Los androides No sienten miedo Los divergentes Sí Las emociones Pueden trastornarlos Hasta volverlos Irracionales Pero seguimos Sin saber a dónde ha ido No tenía un plan Ni un sitio a dónde ir Puede que no fuera lejos Tal vez Ok hay que ir para allá Oh my god Oh my god Vale Hay que ir para allá Escóndete Oh my fucking god Cuidado eh Vale 30% Ok Ok por aquí Tira 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 Hay que ir allí eh Vale 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 Come on Come on Come on Come on Date brillo Quita del medio Ah Uh 99% Estuvo cerquita Eso eh Boludo Estuvo muy cerca Eso wey Tu 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 Niña 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 Vale Vámonos Oh my fucking god No puedo con mi vida Vale Tengo que llegar ahí L1 R1 Vale 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 Lolo 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 Llegamos No hemos Feleado Joder No irá muy lejos Al final daremos coger Vamos Entramos ¡Buff! ¡Chocas es Five! ¿Y ahora qué? Bien A la fuga 15% Había un montón de cosas aquí Pero es que Madre mía De hecho podía Podían haberme pillado Y de pillarme Fijaos lo que podía haber Por aquí ¡Hala, hala, hala! Pero estas ramas, ¿tú? A esto Todas estas ramas Vienen de El motel Que si no sé qué Que si no sé cuánto Imaginaos que llego a dormir en el motel Pues menos mal que He dormido creo que en el mejor sitio posible Para poder Llegar al tren sano Y sales y salvas Fijaos Fijaos esto lo que había ¡What the fuck! ¡Una locura! O sea ¿Y esto? Mira lo que hice solo Todo al 100% ahora Y todo lo que podía haber habido O sea LOL 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 Vale, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero os haya gustado este episodio Ha sido brutal Veremos a ver Dónde continúa ahora Oh my fucking god, chicos O sea Oh my fucking god Mañana Bueno, continuamos Supongo que Mañana mismo Que sigamos a 10.000 likes Por supuesto Y nos vemos mañana exactamente Mañana con más Venga, chicos Un saludo y hasta la próxima O sea, me ha encantado De verdad Me está encantando este puto juego Quizás este episodio un poquito más zurra Con lo del policía Pero desde luego está muy pero que muy interesante Venga, chicos Chao, chao